Atrévete con Javier Cárdenas Buenos días, el señor Don Jesús Sí, soy yo Hola, soy Juan Luis Higuero, del departamento del Banco del... Sí Referente que la semana pasada le llamó un compañero y parece ser que no llegaron a... No, es que... es que es un compañero... aparte que soy en el trabajo, me dijo... Le dije que me llaman al móvil... al móvil Sí Me estuvo diciendo unas cosas que no me gustó nada Bueno, estuvo amenazándome de dónde estaba el coche, que me iba a ir a llevárselo Que si tal y que pascual, ya le expliqué ya dos veces que yo cobro al final de mes Y no le voy a poder pagar Eso es lo único que yo le dije a su compañero Ni más ni menos Ya, ya, ya De todas maneras me han comentado de que se puso usted bastante borde, ¿eh? ¿Cómo borde? Yo no le puedo dar borde porque ahora mismo me he tenido que salir a la calle para hablar Porque cuando me llaman, me llaman en el trabajo y tengo que entrar a la oficina del trabajo para hablar con ustedes Y no me pude poner borde O sea, es imposible ¿Para mí me estoy poniendo borde con usted? No, no, conmigo no, pero porque yo tampoco le estoy provocando, digamos, a que sea usted borde Pues entonces, pero a mí en el momento que usted me dice que dónde está el coche Que vamos a ir a recogerle inmediatamente Pues ya, pues sí que me usaba un poco de mal Ya, yo le entiendo perfectamente Yo le conozco a este compañero mío Y yo simplemente le voy a decir que si este hombre ha dicho que va por el coche, va por el coche Y este es de los que no se anda jugando Este llega allí y aparte de cogerle el coche, lo mismo hasta le mete un embufado Es decir que... ¿Eso de embufado qué quiere decir? Hombre, que yo conozco perfectamente a mi compañero Y yo sé que si va a ir a verle a usted Y dice de ir a verle Ese es capaz de nada más verle Pues de meterle así lo que es un tapón en toda la frente Y entonces es cuando ya empiezan los problemas Un tapón en la frente me va a meter a mí Mira, si tiene coche que venga ahí usted los dos A ver si me meten los dos en el tapón, ¿vale? Ya estamos con usted ¿Ve cómo se pone? Hombre, pero ¿cómo me va a meter a mí un tapón en la frente? ¿Se lo meto yo a usted por el coche? A ver cómo quedamos Pero vamos a ver, señor don Jesús Sí, señor don Jesús, dígame Estamos hablando de que estamos intentando con usted De una manera o de otra recuperar ese dinero ¿Pero cómo que me está metiendo a mí un tapón en la frente? Échalo por los judicios Que me suda la p*** lo que me pase, ¿sabes o qué? Yo le pienso pagar un duro Ya estamos Ya estamos Y como me vuelva a tener la llamada al trabajo Le voy a denunciar Le voy a decir una cosa Háblale tú, háblale tú Háblale tú ahora Ponte tú, ponte tú Diga, oye que te estoy llamando Oye Dime ¿Qué pasa, Karim? Nada, oye Ahora te llamo yo No te puedo hablar Oiga, oiga, oiga Dime, dime No, no, es que soy yo el que me ha cortado el teléfono Dime, dime, dime ¿Por qué me corta usted el teléfono? Hombre, se lo estoy explicando ya dos veces Si va a venir ese tío a pegar un tapón en la frente Yo le voy a pegar a él dos Porque yo ya le dije a buenas palabras Que hasta el final de mes que no cobre yo no le puedo pagar Si no le falta el respeto a nadie Y el tío me dijo que dónde estaba el coche Que iba a venir a poner el coche Y ahora usted me está diciendo que va a venir Y me va a pegar un tapón en la frente Y yo le estoy diciendo a ti Que si tiene coj*** Que venga usted y el otro a pegar a mí en los coches Y que no le voy a dar ni el dinero ni le voy a dar el coche Yo le voy a decir una cosa Sí, usted dígame lo que quiera Yo ahora, mimito Según me ha dicho usted esto Me tiene usted acojonado No, usted sí que me tiene a mí acojonado Diciéndome que van a venir a poner mi coche Y me van a pegar en la frente Pero si es que A ver, ¿quién me tiene a mí acojonado de los dos? Pero señor Jesús Que yo conozco a mi compañero Pero que me da igual que usted conozca a mi compañero Que tiene unos brazos Que a mí me da igual los brazos que tenga Como si fueran lacones Escuche un momentito, señor Jesús Que este hombre tiene unos brazos que parecen lacones ¿Es posible que me esté diciendo que tiene unos brazos Como en la con el nota este, tío? El tío del banco, ¿no? Pero tú te crees, ¿no? Vamos a ver, pero usted está bien de la cabeza ¿O qué? ¿Ese tío de qué va, no? Pero dígale Dígale al señor Jesús que está su mujer aquí Que está aquí en la línea Que esto es una broma telefónica Que al final veo que viene para acá Que es una broma ¿Que es una broma? ¿Cómo lo hacéis esos pobres chavas? No, señor Raquel Raquel Oye, que es una broma de la radio ¡Jesús! ¿Quién eres? Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Que te estamos gastando una broma de parte de tu mujer, hombre Qué bueno eres, tío Te oigo, yo también te oigo en la radio, primo Me has puesto atacado, nano ¿Sabes lo que me has hecho, nano? Estoy aquí con mi jefe, nano Imagínate el rollo, ¿sabes? Pues escucha, Jesús Que me ha dicho tu mujer Dice, vamos a gastar una bromilla Y dice que hay ahí uno que está Venga a llamar con una letra Digo, no te preocupes Que le vamos a suavizar Que le gusta tu programa un puñado, nano De verdad Muchas gracias Y que sepas que es tu mujer con todo el cariño Que nos ha dado un toquecito, ¿vale? Un abrazo muy grande a los dos Venga, gracias Hasta luego, chao, 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 chao Chao, chao, chao Atrévete Con Javier Cárdenas En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas Dígame Oye Dime Que estoy esperando aquí con el material Y que no habéis llegado todavía ¿Y a quién busca usted? Ya, por eso te digo que me ha llamado Paco Que estaba con los azulejos Que estaba dando masilla Y tenemos aquí todo ya arrancado Escuche, que creo que llame usted confundido Que yo aquí no espero a nadie ¿Has hablado tú con José o no? Escúcheme usted Que está usted confundido No, no ¿A quién llama usted? Vamos a ver Que es que hemos levantado ya Todo lo que es la parte de la fontanería Del baño Y estamos ¿De qué baño? Pero de qué casa? Que estamos con el plato ducha ahora mismo Y entonces le he dicho a Paco Joder, que por qué no le ha dejado todo esto ya llaneado Perdóneme usted, pero que usted está llamando a un sitio confundido Hombre, lo que no se puede hacer Marisa es estar todo el día nada más que pendiente de vosotras ¿A qué Marisa llamaste? Tu hermana me ha estado comentando que teníais las llaves vosotros del local Y están bajando el escombro Que yo no tengo ningún local Que está usted llamando confundido Madre que parió Y luego me dice tu cuñado Que por qué hemos puesto el lateral del marco de la puerta Que no hemos puesto marrón Digo, pero si es el que había aquí Me perdona Escúcheme un momento Dime, José, dime Me escucha usted Yo no soy José Yo soy una señora Que yo no tengo nada que ver con lo que usted está diciendo Usted ha llamado confundido Esta es una casa particular Pero vamos a ver una cosa Escúcheme un momentito, Angelines Yo no soy Angelines Pero por qué has llamado tú a Paco Diciéndole que teníamos que montar el plato ducha A ver Que yo no soy Angelines Joder, lo que no pasa Que yo no soy Angelines Pero que no te metas en esto, joder Usted me oye usted a mí Dime, dime, Paco Pero si yo no soy Paco Es que usted es sordo Que me ha comentado tu hermana que fuéramos Que aquí no es la casa de Angelines Dios Escúcheme un momentito, Laura Dile a tu hermana que se ponga un momento ¡Laura! Dígame Oye, que se me ha cortado No, mire, escúcheme un momento ¿Me escucha usted lo que le voy a decir? Dime, dime Que es que aquí no es casa de Angelines Que usted ya me ha confundido al teléfono Que esta casa no quiere plato de ducha ni nada Que esto es otra casa Que usted se está confundiendo ¿Tú te crees que es normal que hable yo ayer con Alfredo? Escúcheme usted ¿Me ha oído lo que le he dicho? Dime, 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 Raquel, dime Pero si yo no soy Raquel Si yo no soy Raquel Y usted ya me ha confundido Y me está usted poniendo verde Y yo no tengo nada que ver con esto ¿Tú crees que es normal que hayamos comprado material Y que tú llegaras ayer por la noche Y nos dijeras que había que taparlo todo eso Porque quería... Y es que escúcheme usted ¿Me oye lo que le digo? Pero dime, dime, Paco Dime, Paco Oye Luisa Por favor, no me moleste más Que le estoy diciendo que aquí no es donde usted tiene que llamar Me acaba de llamar ahora mismo José Que estáis en la puerta esperando para que pongan el container ¿Por qué no la habéis puesto esta mañana a las placas? Escúcheme usted un momento Que yo estoy en mi casa Que yo no tengo nada que ver con lo que usted está diciendo Que yo no conozco a Paco Que yo no conozco a Angelines Si usted está sorda y no me oye No me llame más, por favor Porque yo no tengo nada que ver con esto que usted está diciendo Oye ¿Qué tenéis de comer? ¿Hay otra persona ahí con usted? Sí, espera un momento ¡José! ¡José! Que está aquí la Angelines Que ha dicho que vayamos para allá Que creo que tiene ya el cemento sacado ¡Ponte un momento! Espera un momento Se pone José ¿Sí? ¿Usted es José? Sí, bueno, iría Mire Es que este señor Yo no lo sé Si es que es sordo O qué le pasa Esta casa No es Yo no soy Angelines Yo no conozco a ningún Paco Que yo no quiero ducha de plato Que yo no sé nada de lo que me está diciendo Y no me da razones Y por más que le digo Por favor Usted está confundido No me oye O es sordo O no me quiero ir Lo que pasa es que el operario este que tengo Es que tenemos un problema en la obra Porque nos ha faltado el material Y entonces vamos a ir ahora A ponerse un momentito Vamos a ver si bajamos Y nos acercamos a su casa Usted no se preocupe Si estamos tardando es por eso Pero si es que mi casa A mi casa no tienen que venir a poner nada Perdónenos de que estemos llegando tarde Porque es que estamos montando la panadería El rótulo Entonces ahora Ahora no se preocupe Que en cuanto terminemos Pero si es que aquí no tienen que venir No se preocupe Que cuando terminemos aquí la panadería Vamos para su casa Y le montamos lo que Y aquí no tienen que venir a montar nada Que yo no tengo nada que hacer Otro que no me oye No, no se preocupe Que voy para allá ahora mismo No se preocupe Sí Hola, buenos días Sí, dígame Vamos a ver ¿Vendes un candado para una bici? Sí ¿Y cuánto pides? Pues me pillas No sé 24 o 25 euros Que es un candado De estos para seguridad, ¿no? Sí, sí Quiero decir Es de acero reforzado De esos que van en espiral Ya, ya, ya Y suficientemente largo Pues como para atar ¡No, no! ¿Qué ha pasado? No, no sé Ha sonado como una cosa Como desde luego, sí Me ha aturdido totalmente Sí No, a mí es que se me ha ido la línea y todo Ah, pues vamos a ver Lo suficientemente largo Como para que ponga usted el casco O lo ata a un árbol o tal Creo que son 90 centímetros ¿Veis de aquí ya con el casco ustedes o no? ¿Perdón? ¿Veis de aquí ya con el casco Cuando lo tenía usted? No, no, no le comprendo Me refiero que Como dice usted Que como tiene fuerza Al candado Como para poner Fuerza y largo, ¿no? Yo lo del casco me refería A que puede introducir Aparte de atar la bicicleta ¡Vámonos! Pues meter un casco también Ya, entonces es de los que Puede coger la bicicleta Y el casco, ¿no? Eso es, sí, claro Incluso un árbol Ya, desde aquí por supuesto Con la seguridad, ¿no? ¿El qué? Desde aquí ya con la seguridad Ustedes Cuando lo tenían Yo, perdóneme Debo de estar tonto Pero o hay mala comunicación Y poca cobertura O no le entiendo Lo que me dice Me refiero Que el casco Como usted me ha dicho Que se coge la bicicleta Sí Y coge también el casco Sí Pero ha sido una manera De hablar, caballero Lo que he pretendido decirle Es que es lo suficientemente largo Como para atar la bicicleta A un árbol Y como yo veo Y como yo veo Que en las motos Al candado Ponen el casco También Pues es un comentario Nada más Ya, pero hay aquí por supuesto Cuando usted la tenía en el campo ¿El qué? Me refiero Que se fue aquí ya Cuando la tenía usted en el campo Me refiero Yo, de verdad Caballero No le comprendo Nada Lo siento Pero no le entiendo Lo que me quiere preguntar Me refiero Que se fue aquí ya Cuando usted ya notaba Que la bicicleta estaba en sí ¿Pero qué es eso de en sí? Me refiero Que se fue aquí ya Cuando usted ya compró la bicicleta Con el candado No, no sé lo que me pregunta Me refiero Vamos a ver Se fue aquí ya Cuando usted ya notaba Que no la... Es que no le entiendo La primera parte de la frase Que se fue aquí ya usted ¿Bracky qué es? No, que se fue aquí usted ¿Oiga? Sí Vamos a ver Entonces, ¿qué pide usted por esto? 24 o 25 euros Creo que pone en el anuncio Es que no lo sé Tengo solamente su teléfono Pues sí, pues... 25 euros O 24 con 50 Es que no lo recuerdo yo bien tampoco Pero por 5 euros como... 5 euros O sea, yo lo pongo en el anuncio por 25 Y usted me dice que si se los dejo en 5 ¿Ves que con las explicaciones que me da? No, hombre, caballero No, no Me parece que está usted gastando el dinero en el móvil En la llamada Y aquí por supuesto con usted cuando ha puesto el precio, ¿no? Yo no le comprendo la primera palabra Me refiero Que se ve aquí ya cuando usted ya tenía el... Si está aquí Dice Joder, si es que... La primera palabra no se la entiendo, caballero Es un desastre esto de comprar por teléfono Vamos a ver, entonces Si yo quedo con usted Sí Y veo los candados Y me interesa De verdad se lo digo Que es la primera vez que me ocurre esto Ya, me ve aquí por supuesto usted, ¿no? Sí ¿Por qué? A ver, ¿por qué el qué? Digo que se ve aquí ya cuando usted ya tenía la... 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 ¿Tú o no? ¿Pero qué es eso lo de aquí? No, que si de aquí tú En Cadena Real Atrévete Con Javier Cárdenas